Hay vecinos que no se preocupan ni limpiar ni su acera. Esperan el municipio o bien la gobernación para que limpiemos nuestro barrio. Yo le agradezco aquí al señor alcalde por ese programa que ha iniciado. El programa es muy bonito. Están dejando nuestro barrio gracias al municipio, gracias al alcalde que se preocupa. Y no solamente aquí en nuestro barrio va a ser, va a ser en toditos los barrios porque nosotros necesitamos nosotros la limpieza en nuestro barrio. También necesitamos que los vecinos también tengan un poquito de tiempo para que limpien su acera y que limpien también sus terrenos. Tenemos que ser bien limpiecitos en la casa y en la calle también. También les agradezco a ustedes vecinos por estar acompañando en esta actividad un jueves en mi barrio, un jueves en el barrio de ustedes. Esta es la segunda actividad que estamos realizando. La primera lo hemos hecho en el barrio San Jerónimo, hoy en el barrio de San Francisco, la próxima semana lo haremos en otro barrio. Si hay algunos trabajos complementarios que tengamos que realizar en el curso de esta semana que no concluyamos hoy, lo vamos a hacer. Van a venir las brigadas para ayudar. Lo vamos a hacer y vamos a ir demostrando de que estamos administrando los recursos, los pocos recursos con absoluta austeridad y demostrándole que se puede trabajar por el pueblo a pesar de que no estamos en épocas de vacas gordas. Estamos en épocas de vacas blancas. Felicidades por el trabajo de limpieza que han realizado. Felicidades también por el trabajo de atención con el buzo odontológico. A los de zoonosis, a los de áreas verdes que ayudan a podar, a limpiar. En definitiva, a todos los técnicos del gobierno municipal. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Y sigamos trabajando por nuestra actividad.